Hola, ¿qué tal? Soy Talia Chocopar y aquí en mi canal hablamos de moda. Hoy día la lección es sobre el lino. Aprenderemos todo acerca de esta fibra natural que es la protagonista de pasarelas y además crear colecciones y prendas atemporales. Bienvenidos a mi mundo. La tela de lino es de las fibras textiles más antiguas de la historia de la humanidad. Se remonta a la actual Turquía, hacia los años 7000 a.C. Hoy es sinónimo de ropa fresca, ligera y tiene ese look orgánico que tantos buscamos, pero que también se arruga con facilidad. Aunque ahora un lino más moderno se presenta también con mezclas como con algodón, spandex, viscosa o rayón, entre otros. Estas mezclas no se arrugan tanto, son menos transparentes y son más versátiles. A diferencia del algodón, que sale de la semilla de la planta, este tejido, el lino, se obtiene de los tallos de la planta y posteriormente se convierte en tela de lino. Uno de los favoritos de la moda sostenible. El lino es un material popular entre las marcas éticas y de moda sostenible por su cultivo ecológico, sin pesticidas ni fertilizantes, ya que es muy resistente a las plagas. Se procesa además sin usar sustancias químicas peligrosas o dañinas para el medio ambiente, además de necesitar mucho menos agua que la planta del algodón. El cultivo y el proceso de producción de la fibra es muy cara. Por ejemplo, producir una libra de este cultivo requiere el doble de tierra y de mano de obra que el algodón. El lino es un textil altamente resistente y duradero, que a diferencia del algodón, es dos veces más fuerte, haciendo que las piezas confeccionadas con este tejido tengan una resistencia excelente y duren mucho más. Además, es una fibra ligera, fresca, gracias a estas cualidades, es una de las favoritas de los diseñadores. Este año vimos cómo este tejido fue el protagonista de las pasarelas de Fendi, Dior, Louis Vuitton, Jacques Mousse y Martin Margiela, abrazándolo para la temporada y convirtiéndolo en una temporal año a año. Ahora, armaré algunos looks con prendas de lino para que te inspires cómo llevarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos semanales. Les dejo dos de mis videos favoritos recomendados para que sigas aprendiendo acerca de nuda. ¡Nos vemos por Instagram! ¡Chau!